Hoy vamos a hablar de los niños Los niños son inocencia, los niños no saben nada malo, no tienen ningún pensamiento malo ni perturbador Pero de repente los niños ven cosas que nosotros no podemos ver Como por ejemplo, niños imaginarios o uno que otro demonio por ahí Pero la cosa es que de repente los niños no son tan inocentes como uno podría llegar a pensar O de repente la inocencia les juega en contra y termina haciendo cosas bastante perturbadoras Al menos que nosotros como adultos nos quedamos un poquito así como que WTF? Así que hoy vamos a ver los dibujos más espeluznantes hechos por niños Ya saben cuando uno es pequeño uno dibuja un montón de cosas Yo dibujaba por ejemplo arbolitos y jirafitas y cosas así Pero hay niños que de repente empiezan a dibujar cosas un poco perturbadoras Ya saben, un amigo imaginario por ahí, un pequeño satanico por ahí o algo así Así que vamos a ver los dibujos más terroríficos Ok, aquí tenemos un dibujo que aparentemente parece un dibujo de un niñito con su padre bastante felices Pero si empiezas a poner atención a qué carajo está pasando en el dibujo Empiezas a pensar como que WTF? Lo que escribió el niño es lo que da miedo Dice yo y mi papá bailando en la tumba de mi mami O sea, ahí ya como que... como que ya se empieza a poner un poquito feo el asunto Aquí podemos ver que el niño básicamente dibujó a su padre, dibujó a él mismo bailando en la tumba de su madre O sea, no sé qué quiere decir eso Pero definitivamente si yo tengo un hijo y encuentro este dibujo en su habitación probablemente lo mando a vivir a la calle ¡Nope! Aquí tenemos otro inocente dibujo hecho por un niño de... yo creo que por el dibujito de unos dos o tres años más o menos Bastante normal, al parecer están en un mall, al parecer ahí está ella, creo que se dibujó a ella misma la chica con un cuchillo Relax ahí, obviamente es normal cuando en un chico se dibuja él mismo con un cuchillo con sangre Y también dibujó a su padre al parecer con un cuchillo también en la mano que tiene mucha sangre Y podemos ver que hay un montón de personas muertas por acá, podemos ver una persona que está degollada con un cuchillo Y un montón de personas adentro, o sea, obviamente esta parejita asesina de padre e hija están asesinando un montón de personas en el mall Pero podemos ver que sus víctimas, aquí tenemos una víctima, está completamente feliz, con una carita feliz, así que por lo menos podemos decir que las víctimas están siendo mutiladas Pero por lo menos con felicidad Pero sí, definitivamente, si yo tengo una hija que está dibujando este tipo de cosas, yo le prendo fuego y... ¡Aaah, amor de Satan! Ok, esta chica fue un poquito más al grano y en vez de dibujar cosas satánicas, cosas raras, así como sombras y cosas raras Fue directamente al grano y puso, yo amo a Satan Directamente al grano, no me vengo con rodeados ahí de que dibujitos raros ahí, sombras y cosas raras O sea, me imagino al padre que vio a esta hija dibujando, entró a la habitación y dijo Pa'l Instagram Pero sí, o sea, estoy tratando de ver si la niña intentó dibujar algo más, por ejemplo dice I love, o sea, un corazón Puede estar dibujando... Citan, o... No, la tipa está dibujando Satan Ok, vamos a dejarlo a la imaginación y pensar que el perrito de la niña se llama Satan Así que, para no... no tener tantas pesadillas de noche Ok, esta foto no es tan así como es pelunante ni nada por el estilo Pero el chico dibujó básicamente un dibujo de una señora que está ahí bailando Y muchos hombres le están dando dinero Lo cual obviamente podemos imaginar que es una stripper O una mujer que como que hace un baile sensual Y lo gracioso de esta foto es lo que puso la chica en el dibujo Dice, cuando yo sea grande quiero ser como mi mamá O sea... No sé como la niña sabe que su madre es un stripper Pero... sabe Y lo dibujó Y se lo mostró al papá y dijo Papá, tu esposa es un stripper Ok, aquí tenemos la foto de una... Ok, aquí yo me... A mí me da miedo estas cosas sinceramente Ok, tenemos el inocente dibujo de una chica Eh... Que me imagino que es ella misma Con una especie de fantasma con sangre en los ojos, en la boca y en las manos Una especie de fantasma medio así como que... Como de la típica película de terror y de tus peores pesadillas sinceramente Y eh... Lo que pone abajo es bastante terrorífico también Y dice Ella es Lisa Ella es mi amiga Mi madre y mi padre no la pueden ver Y ellos dicen que es mi amiga imaginaria Lisa es una buena amiga O sea... Esta niña ve a una especie de fantasma Una especie de persona con sangre en los ojos Sangre en la boca Sangre en las manos Y no la puede ver el padre ni la madre obviamente Así que... Me preocuparía un poquito entrar a la habitación de mi hija Ver este dibujo y decir Ok, mi hija ve esto en la casa Este, esta cosa fantasma puede estar al lado mío en este momento Al carajo Me cambio de casa Adiós Yo agarro mis cosas Dejo a mi esposa, dejo a mi hija Y me voy al carajo, me voy a China ¿Por qué no? O sea, miren esas cosas Imagínense estar en la ma... Estar acostado ahí en tu cama Y de repente esta cosa te aparece mirándote ahí Ok, tenemos otro dibujo que un chico o chica De aproximadamente dos o tres años dibujó Ah... O sea... Es como ese... Es como esa... Esa... Esa tipa de la película esta Del aro o algo así O sea... Para hacer esa posición Tendrías que ser Obviamente un demonio O una contorsionista Porque miren Voy a intentar hacerlo yo Ah... Ah... No sé si me ven Esa... Ah... Ah... No puedo Pero sí, así tenemos dos opciones Podemos pensar que esta chica está viendo a una contorsionista Y luego la dibujó O está viendo un demonio Y luego lo dibujó O sea... Si bien me preguntan eso no tiene cara de ser una contorsionista sinceramente Ok, aquí tenemos otro dibujo de otra chica Eh... Sí, porque así dibujó a ella misma Y puso yo ahí Así que... Es una chica de cinco años Y dibujó Una especie de alien ahí Como que... Ah... Yo me sigo poniendo en el lugar de los padres que encontraron esta foto O sea que encontraron este dibujo y dijeron Ah... Por Dios, niña del demonio O sea yo me siento un poquito incómodo al estar viendo estos dibujos Y saber que un niño lo dibujó Porque un niño supuestamente Uno cuando es pequeño no tiene esa mentalidad de andar mintiendo Ni andar inventando cosas que no existen Uno generalmente ve cosas, las reproduce y las dibuja Yo cuando pequeño dibujaba gatitos, dibujaba árboles, dibujaba jirafas O sea, cosas que yo he visto en algún momento O sea, veía las jirafas en la televisión, las dibujaba Veía árboles y los dibujaba Pero un niño que dibuja este tipo de cosas Es porque obviamente en su casa lo vio O en la televisión probablemente O esperemos que en la televisión Pero si un niño dibuja esto Quiere decir que el niño en algún lugar vio esto O a esta persona, o a este alien, lo que sea Y eso me preocupa un poquito Porque los niños ven cosas que los adultos no ven Preocupante Pero lo bueno es que son mejores amigos Aquí sí que todo bien O sea, mientras la niña de tres años está al lado tuyo El alien no te va a matar a ti O sea, es tu amiga, es tu protector ahí Eh, estamos juntos eh Ok, esto es como... Este dibujo es como sacado de una película de terror O algo así Sinceramente Porque aquí tenemos claramente A un dibujo de cuatro personas que están colgadas Obviamente que fueron asesinadas O se suicidaron ellos mismos Duh Y lo que dice básicamente los dibujos Es bastante terrorífico Porque dice Este es Jenny Este sería Brian Este sería la madre Este sería el padre Y el dibujo de esta persona que está acá Dice me Que quiere decir yo Duh Hay dos Y esta persona los está mirando Y este niño dibujó eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay Espero que estés viendo este vídeo de noche Solo en tu casa Y tengas que ir al baño ahora Te vas a levantar Vas a ir al baño Y vas a empezar ahí como que A escuchar ruidos y todo Así se va a poner peligroso Y tenebroso Y como que Cuidado, cuidado cuando vayas al baño Ok esta, este dibujo fue encontrado en la pizarra De una niña Como podemos ver acá tenemos una pizarra, podemos ver que es rosa Tenemos cosillas de niña, ya saben es una pizarra para dibujar El padre aparentemente tuvo una pelea con la hija Y luego cuando fue a su habitación a ver si estaba bien la chica Encontró este dibujo en la pizarra Aquí podemos ver obviamente al padre que está llorando Es el dibujo del padre, o sea yo como padre encontrar esta foto Creo que sería un poquito preocupante sinceramente Al menos le pondría un ojo ahí a mi niña Y como que dormiría con un ojo abierto Mínimo voy a dormir así como que Tenemos la foto del padre acá Bueno la foto, dibujo del padre que está llorando obviamente Tenemos a la hija con una especie de sierra o serrucho cortándole el cuello Y abajo dice esto es lo que te va a pasar a ti Yo doy en adopción a la niña y me voy a África sinceramente Me cruzo al otro lado del mundo porque esa niña es el demonio Aquí tenemos el dibujo de un tobogán Ya sabes esos toboganes de agua que no se tiran como que Tenemos un tobogán y va bajando y va bajando Que cae directamente a un montón de púas Que obviamente que si te caes a las púas te mueres Y dices, la vida es un tobogán en el cual cuando llegas al final Te mueres, o sea, este chico aparte de ser un niño así como endemoniado que ve cosas medias raras Es un poeta también, es un poeta O sea, lo que está explicando el niño es básicamente cuando empiezas el tobogán eres un bebé Cuando estás aquí casi a la mitad del tobogán eres un joven Luego eres un adulto, luego te haces más adulto y básicamente cuando llegas al final eres un viejito y te vas a morir O sea, podríamos decir, el niño es un poeta que está tratando de transmitir lo que significa para él la vida a través de un tobogán Muy bien, lo que da miedo acá es que básicamente dice, tú estás aquí O sea, este niño dibujó esto y a quien sea que se lo haya dado Básicamente le está diciendo que está muy muy cerca de su muerte O sea, básicamente el niño con este dibujo te dijo, te vas a morir Aquí tenemos el dibujo de un niño que pasó todo el día con su madre y su padre Aparentemente lo pasó muy bien Y el niño decidió hacer un dibujo sobre la experiencia, sobre el bonito día que pasó con su madre y su padre Y aquí el chico hizo un dibujo, acá podemos ver a la madre, al padre, podemos ver al niño e incluso al gato Y por acá podemos ver una sombra rara que puede ser un extraño que estuvo por ahí y él lo dibujó Y aquí el chico escribió, hoy tuve un día muy divertido con mi madre y mi padre Y también con el gato, ahí podemos ver al gato Y aquí es cuando se empieza a poner un poquito raro el asunto Porque al final el chico pone, incluso el demonio nos dejó tranquilos jugando O sea, lo que está dibujando acá el niño es que básicamente estaba pasando la bien con sus padres y con el gato Y el demonio decidió dejarlos tranquilos para que él juegue con sus padres O sea, según el niño hay un demonio constantemente en la casa que los está molestando Pero este día fue bonito porque el demonio decidió no molestarlos O sea, necesito agua, necesito agua Está complicada esta cosa Ah, la f... Ok, esta cosa no tiene contexto, no tiene absolutamente nada Solamente es un dibujo raro Y acá tenemos la última foto que es básicamente una tarjeta que una niña o niño le dio a su abuelita Que bonito, ¿no? O sea, un niño que le da una tarjeta a su abuelita para demostrarle que la quiere Y la tarjeta dice, te amo abuelita Que bonito Y luego dice, te amo cuando estás muerta O te amo cuando mueres básicamente O sea, si un niño de 3, 4 años me entrega una tarjeta que dice, te amo, te amo cuando mueres Yo me preocuparía un poquito Yo me empezaría a fijar quién está detrás de mí todo el tiempo Así como que está el niño detrás Todo bien, todo bien O sea, ahí podemos ver la cara de preocupación de la abuela O sea, la abuela está como que este niño me va a matar ¿Qué carajo pasa acá? Podemos ver que incluso está a punto de caer una lagre Y así como, ah, niño endemoniado, ah... Sinceramente, si un niño me da esa tarjeta, yo... O sea, sin bromas, si un niño me da una tarjeta así, sinceramente, yo... No sé, yo lo mando al psicólogo, le digo, no, andate al colegio a matar a otra gente A mí no, 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 tampoco es eso, pero a mí no Ah, horrible, ok O sea, miren esto, miren esta cosa ¿Cuál es tu problema? O sea, miren, miren esto, miren eso ¡Ah! Yo dibujaba gatitos, perritos y jirafa cuando era pequeño No dibujaba este tipo de cosas Esta cosa no estaba en mi cerebro cuando yo quería dibujar cosas cuando pequeños ¡Ay, señor! Pero bueno, chicos, esos fueron los dibujos más espeluznantes Hechos por niños pequeños Niños, eh, que supuestamente son inocentes Así que, a ver qué tan inocentes son los niños Pero bueno, es raro saber que los niños de repente ven cosas que nosotros no podemos ver O sea, tienen amigos imaginarios Y a veces sus amigos imaginarios pueden ser buenos O pueden ser malos, o pueden ser demonios O pueden ser cosas que no queremos tener en nuestra casa Así que, ojo con los niños Nota mental, nunca tener niños, ¿eh? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Si les gustó, por favor, dale un me gusta a este video Y suscríbete que subo videos todos los días Y bueno, no básicamente si te gustó el video Pero si te sacó ahí un poquito de onda y quedaste como medio preocupado Y diciendo así como que los niños son medio diabólicos Dale un me gusta a este video Y no olvides focarme en Instagram Estoy como Germán Garmendia Solamente entra en Instagram ahí Pone Germán Garmendia Y sígueme si no me sigues Y dale me gusta a mis fotos Y porfuey Y también deja Porfuey Y también deja un comentario para yo saber que viniste de Instagram Digo, de YouTube ¿Qué estoy hablando? También deja un comentario para saber que viniste de YouTube Eso quería decir Ahí está Pero nada, espero que te haya gustado el video Suscríbete que subo videos todos los días Y nada, te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate y cuidado Que en la noche te va a salir un niño ahí dibujándote cosas raras Y... Cuidado ahí Cuídate Adiós Ey, si quieres ver otro video Haz clic por aquí Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud Haz clic por aquí Y descarga para tu celular Mi juego Germán Quest En este link Y por supuesto No olvides suscribirte Para que no te pierdas ningún video Por aquí Y bueno Gracias por ver mis videos Te mando un abrazo psicológico gigante Adiós 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 Adiós